Y ampliando esta información, miren, una de esas comunidades es la ranchería Anacleto Canabal, segunda sección, aquí en el centro. Según la delegada María del Rocío López, sabe, llevan una semana sin recibir el vital líquido. Ya es demasiado, ¿no? Desde hace cinco días, la ranchería Anacleto Canabal, segunda sección, se encuentra sin agua, por lo que la delegada de la demarcación, María del Rocío López Hernández, solicita a las autoridades municipales pronta solución a la escasez del vital líquido. Señaló que la problemática está desde que le quitaron una bomba al pozo de Anacleto Canabal Primera y los conectaron al agua de la planta Carrizal, pero la presión nunca ha sido la suficiente para abastecer de agua. Tenemos casi cinco días sin agua. Somos cientos y cientos de habitantes que no tenemos agua. Y no es la única comunidad. Está Anacleto Canabal Primera, está Anacleto Canabal Segunda, está el sector Punta Brava, están los Lázaros, están todititito mundo, estamos sin agua de este lado. Y yo le hago un llamado al licenciado Evaristo, presidente municipal, y también al licenciado, el ingeniero Contreras de SAS, para que tomen cartas en el asunto. Teresa López Hernández, habitante de la ranchería, señala que todas las madrugadas almacena en cubetas el agua que cae de la llave gota a gota. No llega el agua. A la una de la mañana me levanté de hoy a llenar los tanquecitos de agua, poner las mangueras o en las charolas. Ahí están las charolas que las que he llenado para poder llenar los tanques. Y apenas se me avanzó a llegar, ese tanque naranja se avanzó a llegar. Más no llegó el agua. Antonio Guillén, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT. Mire, permítame con esto, que quienes tenemos agua o poca presión en la llegada del agua, vamos a hacer uso racional de ella, vamos a cuidarla, porque como usted acaba de ver y escuchar, hay lugares donde no hay ni una sola gota. Ojalá que esto se restablezca, son días de calor, y de que está pues gran parte de la familia en nuestros hogares.